Bueno, en este programa nos gusta cantar los salmos o contarlos. El Salmo 46 es el episodio que tocaría para hoy y le vamos a titular, ¿cómo es, Willy? El Señor es nuestro refugio. Eres mi refugio. Eres mi refugio, ¿verdad? Verdad, dos veces yo creo que ahora en la situación que está Israel estará acordándose de este salmo bastante porque además todo el salmo nos habla de la defensa de Dios, ¿no? Y entonces, pues me supongo, quiero decir, que nadie es curioso, ¿no? Las noticias como todos, me resulta curioso, ¿no? Porque todas las noticias son en base a lo que jamás difunde. Porque yo, curiosamente, no he visto ningún corresponsal en Gaza. Todos están en Israel. Sí. No, los que hay en Gaza son de agencias árabes. Claro. Son personal palestino, que son los que están informando. Entonces, quiero decir, informan según esto y tal. Pero, por ejemplo, nadie informa de cuántos soldados o cuántos cohetes siguen cayendo, que siguen cayendo cohetes en Israel. Pero de eso no se informa nada. Entonces, claro, yo lo entiendo, ¿no? O sea, lo... Han encontrado hace poco, cinco... La lástima y, sobre todo, en cuanto metes niños por medio, pues sabes que vas a tener una audiencia importante, que es lo que, bueno, es lo que da dinero y lo que da beneficio. Lo que da... Y es lo que buscan ellos, en realidad. Bueno, el Señor es nuestro refugio. Lo ha demostrado a lo largo de la historia con Israel. Israel... Yo siempre decimos que si quieres demostrar la existencia de Dios, mira a Israel, ¿no? Claro. O sea, Israel es un pueblo que, fíjate, lleva miles de años existiendo. Pero no como cualquier otro pueblo, sino contra viento y marea. Claro. Bueno, salió. Excusado de su tierra. Pueblo esclavo. Esclavo en Egipto, pero luego esclavo de diferentes épocas de su historia. Dispersado, pero nunca ha llegado a ser desaparecido. Imperios han intentado destruirlo. Y ahí está, ¿no? Y para mí, más que demostrar que Israel es un pueblo testagudo y duradero, es que Dios existe, ¿no? Sí, y Dios les cuida porque, a ver, se han hecho planes para destruir a Israel desde el principio de los tiempos. Es decir, yo, si uno va viendo primero de dónde nacen, que la idea de Faraón era realmente quedarse con hombres. Es decir, por tener esclavos, ¿no? Es decir, el resto era un genocidio faraónico. Sí, claro. Pero, Dios los saca. Después, en el desierto, tienen que pelear contra un montón de reyes. Tienen que volver a recuperar su tierra. Y luego empiezan a venir, pues claro, es una zona por donde han pasado griegos, donde han pasado romanos, donde han pasado tanta gente. Y luego ya, pues cuando son, viene la diáspora, después, en el año 70 después de Cristo, cuando los expulsan de Jerusalén, pues lo que ocurre es que comienza también otra vez, se comienza a planear otra vez la destrucción. Podemos verlo aquí en España, con los reyes católicos, con el obispo de Sevilla, diciendo los judíos son los culpables. Y yo alucinaba, ¿no? Pues yo estuve en el puente que hay entre España y Portugal, por donde pasaron miles de judíos exiliados para evitar la muerte, pasando a Portugal. Y yo estuvimos con un hombre que tú lo conoces también, Pinjas, ¿verdad? Un guía muy, él no es creyente, pero es un guía histórico alucinante. Yo le dije, pero fíjate qué bien que llegaron a Portugal, ¿no? Y me dice él, no, lo peor, dice, Portugal se portó con los judíos peor que España, peor que España, dice, mandaban a las islas, a las colonias, ni las islas desiertas, a los niños, donde morían o de hambre o de sed o se los comían las fieras. Dice, así acabaron con ellos, dice, o sea, cuando los recogieron fueron luego para enviarles. Luego conocemos todos el holocausto y posteriormente, yo le digo a la gente, hay que leer la historia entera. Es decir, entonces, cuando los primeros kibbutz israelíes que llegaron a Tierra Santa, los jordanos, los sirios, los libaneses, los masacraban. Porque tenían prohibido, se había prohibido a cualquier país venderles armas a los kibbutz israelíes. Digo, entonces, digo, porque aquí mucha gente habla de venganza y de odio y de tal, pero ellos podrían tenerlo también porque los masacraron. Después, en una fiesta tan sonada como el Yom Kippur, se ven dos ejércitos brutales intentando conquistar Jerusalén y casi llegando a Tel Aviv, que es la famosa Golda Meir, que ahora han sacado una película de ella muy interesante, quien quiera verla. ¿Verdad? Un poco por conocer la historia. Y yo creo que es increíble. Y en cada episodio que tú narras, que son datos históricos, se conocen historias sobrenaturales. Sí. Conocemos muchas historias sobrenaturales de testigos de primera mano, gente que ha narrado experiencias sobrenaturales indescriptibles. Incluso personas que eran ateas o eran agnósticas, que veían claramente la mano de Dios protegiendo a Israel como un escudo real. No como este escudo que tienen ahora, el Iron Dome, el escudo de hierro, sino el escudo de Dios que les protegía. Cuando estaban en inferioridad numérica, en la guerra de Yom Kippur, en la guerra de los seis días, en la guerra de Independencia, en el 48, en todas las guerras que Israel ha cometido en la época moderna, vemos el reflejado en los libros de los reyes, de los libros de la Biblia. De las crónicas. Las crónicas, como Gedeón, con pocos, Vencía. Como siempre en inferioridad numérica, muchas veces Dios les daba la victoria. Y nos podemos ir a la época de Josué, cuando Moisés también levantaba las manos, ganaban. Cuando bajaba las manos, perdían la batalla. O sea, constantemente vemos como el Señor ha estado detrás de Israel en las duras y en las maduras. Ha sido muy duro con su pueblo, pero también ha tenido una misericordia especial. Sí, siempre lo va a cuidar. Yo he dicho siempre que, y siempre diferencio entre él, lo hago aquí muy a menudo, entre el pueblo de Israel y lo que es el gobierno de Israel, que son dos cosas totalmente diferentes. Pero para mí el pueblo de Israel es el reloj de Dios. Es decir, las cosas que van a pasar están ahí escritas. Es el único pueblo que tiene fiestas dadas por Dios. Todos, porque nosotros aquí fiestas tenemos un montón, pero puestas por los hombres todos, inventadas. Muchas de ellas, ¿verdad? Entonces, que el otro día nos reíamos mucho porque había un hombre que se enfadó mucho porque a su hijo en el colegio le hicieron celebrar la Navidad. Y dice, no, no, yo soy ateo y no. Y entonces, claro, alguien le dijo, bueno, pues si eres ateo está bien. Y digo, dice, pero ¿por qué celebras las fiestas religiosas? Vete a trabajar. Ahí ya se terminó la conversación. Digo, porque de esa manera solo podrías celebrar la Constitución. Porque todas las demás fiestas que tenemos son religiosas. Todas son religiosas. Hasta el propio Halloween es una celebración espiritual. Sí, en cierta manera es religiosa. Claro, satánica, pero es una celebración religiosa, ¿no? De celebración de la muerte, pero de una forma, del punto de vista, satanista, ¿no? Como es el día del Halloween. Estamos llenos de... Somos muy paganos, ¿no? Es una sociedad muy pagana que ha adoptado ese sincretismo religioso que la Iglesia Católica, durante siglos, ¿no? Ha abrazado las costumbres terrenales para no perder audiencia, para no perder cobertura, ¿no? Y dice, bueno, oye, tú adoras a la Pachamama, pues vamos a llamarle la Virgen del Cobre. La Virgen de Guadalupe. Eso, la Virgen de Guadalupe, México, y da igual que le llames a Santa Muerte. Nosotros le vamos a llamar este de otra manera para que tú sigas atendiendo a tus rituales religiosas. Eso es lo que el Señor persigue constantemente, precisamente en la época de los reyes de Israel. Cómo Dios les castiga duramente a Israel por haber adrazado las costumbres paganas, por haberse casado con las extranjeras. Que no era solamente un acto físico, sino que ha adoptado sus dioses. Claro, es que... A Salomón, con tantas esposas extranjeras que añadía todo lo pagano al corazón de Israel, ¿no? Y Dios se indignaba profundamente, ¿no? Claro, si no, si eso le pasó en la Biblia, creo que fue con una de las esposas de Jacob, como se llevó sus figuritas, ¿verdad? Y se sentó sobre ellas para que nadie las tocara. Es decir, el gran problema es que cuando, y como decimos en España, que dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición, pues esto quiero decir que no solamente es un tema de que tú te casas con las creencias, y con la personalidad y todo, ¿no? Es decir, solo me caso con una parte. No, incorporamos, ¿no? Incorporamos las costumbres paganas del mundo. Y claro, yo siempre digo que el pueblo de Dios, en este caso el pueblo, la iglesia, digamos, tiene que estar apartada del mundo, tiene que tener una especie de mundo de contención, porque el mundo siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí, fuera. Desde la caída del pecado siempre se han creado dos pueblos, el pueblo de Dios y el pueblo de los gentiles, las naciones. Y Dios no le dice a las naciones lo que tienen que hacer, le dice, oye, si quieres vivir, sígueme. Pero sí le dice a su pueblo cómo tiene que vivir. Claro. Y creo que ahí tenemos que tener claro que si estás bajo la paraguas de Dios, bajo su cobertura, bajo su escudo, tienes que atenerte a sus normas. A veces, como padres carnales, hemos dicho a nuestros hijos, vives bajo mi techo, ¿no? Cumplirás con mis normas. Bueno, eso lo dice uno desde la frustración y desde la... Pero, en cierta manera, funciona así en lo espiritual. Si quieres estar bajo la cobertura de Dios, tienes que estar bajo su casa, bajo sus normas, ¿no? Sí, el gran problema es que queremos un poco todo. O sea, somos así, nos encanta. Cuando tenemos problemas, pues nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena y mientras, pues luego no queremos saber nada. Y esto es algo que en la iglesia tenemos que tener cuidado. Es decir, yo lo siento mucho, yo no celebro Papá Noel. Que no... O sea, yo lo de dar regalos el 25 de... El 25 de que traigan los regalos Papá Noel, pues no me parece. Me parece interesante porque por lo menos tienen todas las vacaciones para jugar. Que cuando se los regalan, cuando se los traen los Reyes Magos, pues no... ¿Al día siguiente y cole? Al día siguiente y cole y no tienen mucho, ¿no? Entonces, pero creo que es la única ventaja. Por lo demás, yo creo que no nos podemos inventar. Yo creo que tenemos que dejar de inventarnos. Entonces, Santa Claus, Halloween, Carnaval... Da igual por donde vayas, nos inventamos lo que haga falta. Porque al final creemos que podemos vacilarle a Dios. Y este es uno de los grandes problemas que tuvo Israel durante toda su historia. Que creía que le podía vacilar a Dios. Y el caso más claro es el libro de Malaquías, ¿no? ¿En qué te hemos? ¿En qué te hemos? Pero, hombre... Yo no he sido, ¿no? Claro. Ha sido la mujer que me diste, ¿no? Claro. A ver, me das la perniquebrada, la ciega, la que no te vale para nada, la que no puedes vender. Esa es la que me das a mí. Y todavía me dices que en qué te hemos ofendido. Entonces, pero tenemos esa cara. O sea, no hay... Sí, sí, ¿verdad? ¿Verdad? Y incluso hay gente que dice, no, señor, que yo soy bueno, que soy buena persona. En España se dice mucho, ¿verdad? Es que yo no le hago mal a nadie. Eso es. Tampoco bien, ¿no? Pero no le hago mal a nadie. Con lo cual, eso como que nos justifica todo nuestro comportamiento. Y nos damos cuenta de que queremos los beneficios que Dios nos trae. Pero, Dios, tú mantente ahí un poco alejado. No quiero que me molestes mucho, no quiero que mi conciencia no pongas allá pepito grillo. Lo que la gente no entiende es que la Biblia ya dice que el sol sale para justos o injustos. Que ya solamente por el hecho de vivir tenemos unos privilegios. Hemos recibido un regalo, un don de parte de Dios, que es vivir. Que la vida, además, es algo tan extraño en el universo. O sea, cualquier científico que le preguntes, es una anomalía absoluta. No se conoce vida en ningún lado del universo todavía. Y es algo tan anómalo, tan extraordinario. Y luego, dentro de la vida, que seamos seres humanos. Con una conciencia de nosotros mismos. Con un intelecto tan avanzado. Todavía es algo tan anómalo, mucho más anómalo, ¿no? Para mí demuestra la existencia de Dios que seamos tan anómalos. Que seamos tan extraordinarios como criaturas. Que tengamos las capacidades que tenemos. Me habla tanto de un Dios creativo, que no tanto de una evolución, casualidad, una serie de casualidades. Entonces, el ser humano debe entender que, por el hecho de insistir, ya goza de privilegios. Que Dios ha dado, gratuitamente. Te los ha dado. Te he dicho, toma, te doy la vida. A ver qué haces con ella, ¿no? Ahora, si luego, dentro de esa vida que tú tienes, me eliges, digamos, que yo sea tu padre. Que yo tenga una relación contigo. Pues todavía disfrutarás de ciertas obligaciones y ciertos beneficios también, a cambio, ¿no? Entonces, creo que el ser humano no es consciente de lo privilegiados que somos. No, yo creo que no. Yo creo que tenemos... En realidad, somos como un poco niños mimados. Que creemos que tenemos derecho a todo. Y no tenemos. Quiero decir, tú puedes ser creyente o no creyente. Pero tienes claro que tienes que cuidar de este planeta, por ejemplo. Y eso es algo que Dios le dijo a Dan y Eva. Pero aunque no seas creyente, hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque vemos lo que está pasando. Ahora, tal vez, todo esto iba mucho más lento. De repente, cuando llega la revolución industrial, pues todo esto se está acelerando a una velocidad. Y entonces, que la gente no se pesca y se caza y se hacen cosas para que la gente coma. No ese es el verdadero motivo. El verdadero motivo es que yo me quiero hacer rico. Y quiero tener poder y quiero tener un montón de cosas. Por lo tanto, esquilmo los recursos... Perdón. Sin preocuparme absolutamente nada. Es decir, solo por ese lado. Cuidar del planeta. Cuidar de la gente que me rodea. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Pues sí eres guardián de tu hermano. Pero hoy por hoy, pues cada vez nos cuesta más. Excepto tal vez un tanto por ciento de que ejerce un voluntariado sin ánimo de lucro. Lógicamente, sin ninguna remuneración. El noventa por ciento o más de la gente en realidad solo piensa en sí misma. Y no le preocupa. Con lo cual un poco... O sí, o a veces somos generosos con lo que nos sobra. O somos generosos si nos sobra tiempo, si nos sobra dinero. Si nos sobra dinero, a casi nadie le sobra. Porque la codicia está en el corazón de los hombres. Pero realmente actos desinteresados se ven pocos. Y vemos que los oficios de vocación también se están perdiendo. La vocación por... Vemos que hay oficios, pues no sé, que tiene que ver con salud. Con temas que tienen que ver con la policía o el bombero. Al final, si no tiene un incentivo económico, la vocación como que tampoco pesa tanto. Entonces, el espíritu humano está... Yo pienso que se está degradando de manera acelerada también en estos tiempos. Hombre, hemos dicho muchas veces aquí que vemos que la sociedad está enfermando. Está enfermando por este tipo de cosas. Es decir, por un lado nos hablan de solidaridad. Y luego, por el otro lado, nos hablan de conciertos de un montón. 60 cotillones de 350 euros. Y digo, o sea, yo... Me cuesta mucho, ¿no? Me cuesta mucho cuando ves esos anuncios de cenas opíparas. Y de respuesta... Y posteriormente, el siguiente anuncio tiene que ver con UNICEF. Save the Children. Y digo, ¿qué hago, no? No, nos está quedando un mundo muy bonito. Entonces, yo creo que somos un poco esquizofrénicos. Sí, totalmente. Es decir, o bipolares, ¿no? Quiero decir, tenemos... No sabemos muy bien. Y yo creo que hemos perdido... Por eso lo que tú decías antes es muy interesante. El mundo es el mundo y no va a cambiar. ¿Es así? Lo que sí tiene que cambiar es la iglesia. Y tenemos que volver a retomar... Todo lo que Dios nos dice en su palabra... Y predicarlo, y enseñarlo, y proclamarlo, y decirle... Todavía hay solución, ¿no? Para todo, ¿no? Entonces, por eso el salmista, en el Salmo 46, ¿verdad?, pues... Está haciendo toda una recopilación, ¿verdad?, de quién es Dios para el pueblo de Israel. Y es muy interesante. Empieza diciendo, Dios es nuestro... Perdón. Amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y ya está describiendo un poco, ¿no? No tengamos temor de todo lo que pueda venir. Hay rumores de guerra, hay enfermedades, hay de todo, ¿no? O sea, el mal, que dice aquí, como que está bramando, ¿no? Dice, aunque embramen y se turben sus aguas, ¿no? El agua también se inmuniza a este mundo, ¿no? Aunque el mundo esté turbio, haya tormentas, haya tsunamis, ¿no? Después dice, Dios está en medio de ella, ¿no? Y no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Qué bonito, ¿no? El amanecer, ahí siempre hay un amanecer ahí. Claro es. Que viene el amanecer, ¿no? Sí, la verdad que empieza hablando de un día nublado, pero luego al final escampa, como decimos en Burgos, ¿verdad? Al final se van las nubes y sale el sol y es un poco ese clarear. Pero es importante, yo creo que estamos pasando por situaciones complicadas. Es decir, ahora ya la OMS ya está diciendo la posibilidad de que venga una nueva pandemia con otro nuevo virus en unos años, ¿verdad? Y yo me quedo alucinado, digo, pues si no fuisteis capaces de descubrir la del COVID pocos meses antes, o igual si la descubrieron y no dijeron nada, pues no lo sabemos, ¿verdad? Ahora ya pronosticáis o predecís a un montón de años que es por... No, procurarse en salud, ¿no? Pues no, por si acaso, digo, no, hombre. Piensa mal y acertarás, dirán algunos, ¿no? A ver, claro, dice, ¿alguna vez en la vida te caerás? Pues claro, hombre, no hace falta ser profe. No, para mí la OMS ha perdido toda credibilidad, toda respetabilidad, la deriva que ha llevado la OMS con todas estas campañas que han tenido, de verdad que ha sido terrible. Y bueno, y el daño que está haciendo a países de economías emergentes, como se suele decir, fomentando abortos, fomentando cambios de sexo, con todo lo que son las leyes de identidad de género, promoviendo la eutanasia, promoviendo. O sea, en vez de ser para la salud, parece la Organización Mundial de la Antisalud, ¿no? Claro. Donde junto de la mano del Banco Mundial están diciendo a los países que tienen muchos habitantes, dicen, oye, que tenéis que frenar la población y tenéis que dejar de multiplicaros tanto, ¿eh? Que somos muchos en el mundo, por favor, no os multipliquéis tanto. Y trayendo políticas de muerte, ¿no?, en vez de vida, ¿no? O sea, es surrealista como este gobierno mundial está llevando la situación actual a una deriva peligrosísima, ¿no?, donde las élites cada vez son más poderosas y el resto de la humanidad son cada vez más aborregadas, ¿no?, y son llevadas hacia un matadero increíble, ¿no? Sí, no, a mí a veces me parece, cuando veo la película de los Juegos del Hambre, esa élite viviendo en un esto y el resto distribuido por zonas o por distritos, ¿verdad?, pero pobres todos y sin ninguna posibilidad de llegar a ningún sitio más allá, ¿no? Entonces, claro, luego nos asustamos cuando hay migración, que si no les das opciones en su país, ¿qué van a hacer? Salir, eso los españoles lo sabemos bien, porque ya lo tuvimos que vivir en nuestra época, entonces, no sería más fácil hacer algo en sus países para que se queden, porque a nadie le gusta salir de su país si no es por obligación. Entonces, no podrías esquilmar sus recursos. Claro, ese es el tema. Y corromper, ¿no?, a los mandatarios de cada país pobre para que siga siendo pobre. Hay que crear señores de la guerra, hay que crear un montón de cosas. La hipocresía de Rusia, Willy, donde el petróleo ruso está vetado, pero España está comprando petróleo ruso a través de Malasia. O sea, están blanqueando el petróleo ruso para poner una etiqueta de la India o poner una etiqueta de otros países, ¿no? Y lo vemos con Venezuela, como Estados Unidos, que está comprando el petróleo a Venezuela a través de intermediarios. O sea, al final vemos que las jugadas de ajedrez a nivel global son engañabobos y ellos mismos hacen las normas y hacen las trampas, ¿no? Entonces, el hombre es egoísta, es codicioso. Pero fíjate tú, Willy, que están fuera de la cobertura. Sí. O sea, al final, lo que yo veo es que, como dice el dicho, ¿no?, a todo cerdos le llega a Susán Martín. O sea, al final, están fuera de la cobertura de Dios. Y yo no quiero estar fuera de esa cobertura. Yo quiero estar dentro de esa cobertura de Dios. Que Dios sea mi refugio. Y que el mundo le vaya bien, le vaya mal, a mí no me importa. No me debe importar. Solamente debe preocuparme las personas que se pierden, como Jesús. Claro. Que sentía compasión por las almas que se perdían. Pero no sentía compasión por la estructura, por el imperio, por el montaje religioso que tenían en aquella época. El Señor le dice, yo destruiré ese templo y en tres días lo volveré a levantar. Estaba hablando de su cuerpo. Ya. Pero también estaba diciendo, mira, las cuatro piedras que habéis puesto ahí no me representan. No he venido a salvar las almas que se habían perdido. Las almas de Israel que estaban perdidas. Entonces, Jolín, a veces nos da pena, ¿no?, la estructura, los montajes. No, no. Preocúpate de las personas que son las que se pierden. No, por eso a veces nos... Creo que, como iglesia, gastamos demasiado tiempo en ganarnos el beneplácito de los políticos o de los gobiernos. Cuando, en realidad, son estructuras. A mí me tienen que preocupar las personas. Y lo mismo me preocupa el político que está arriba, presidente del gobierno, que mi vecino de al lado, que no tiene nada y que tiene que ir al banco de alimentos a llevar. Me preocupa lo mismo. Sí, pero, curiosamente... Me preocupan. A tu vecino sí puedes alcanzarle. Claro, entonces, claro. El presidente igual no lo puedes alcanzar. Pero voy a gastar el mismo tiempo en el uno y en el otro. Eso, eso, eso. Y sí, entonces, ¿cuál es el problema? Que gastamos demasiado. Al final, la iglesia nunca va a ser respetada en el sentido de estructura organizativa. Es Dios quien va a levantar y quien va a hacer y quien va a traer sobre la iglesia ese clarear de la mañana. Pero lo va a hacer Dios. Lo va a hacer Dios. Entonces, por más que tú quieras, porque hoy las estructuras te dicen sí, sí, genial, fantástico, y mañana te dicen no, 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 y no, y no. Entonces, ¿está así por qué? Porque ellos, depende de los intereses de ese momento, van a hacer un cambio u otro. Dios es inmutable. Dios no cambia. Y por lo tanto, su iglesia debe ser inmutable en ese sentido. Pueden cambiar los métodos en los que evangelizamos o los materiales que usamos o eso. Bueno, eso es diferente, igual sí hay que adaptarse a los tiempos, pero el mensaje es el mismo. Es decir, arrepiéntete de tus pecados, acepta a Cristo y tendrás vida eterna. Y el mensaje no va a variar. Que a la gente no le gusta, yo no voy a cambiar el mensaje. No se lo voy a vender de otra manera, ¿no? Yo el otro día estaba, Chelly, viendo un documental sobre el problema que tuvo Gilson, ¿verdad? Gilson que fue increíble. Todo el mundo quería ser Gilson, ¿verdad? Y sin embargo, pues el liderazgo tuvo sus problemas, sus dificultades, sus pecados, ¿verdad? Y Gilson, pues salió mal parado. En cierta manera, es decir, que ellos creían que con la música y esta adaptación un poco de los medios y todo, pero al final todo se cae y al final tiene que ser Dios quien sostenga. Por eso el salmista nos dice, tú eres nuestro amparo. O sea, cuando vengan... Ahora, lo que sí nos asegura es que van a venir tribulaciones. Eso no va a faltar, pero escúchame, va a haber, estando con el Señor o sin el Señor. Porque realmente va a haber tribulación en el mundo y va a haber dificultades. Lo que estás diciendo claramente es que no te agarras a la estructura, no pienses que la estructura te va a proteger. Que no creas que, bueno, por tener una iglesia más numerosa, o incluso por tener una familia más pudiente, no te sujetes al dinero, no te sujetes a lo que este mundo pueda ofrecer, ni siquiera a este paraguas religioso. O sea, nuestro único paraguas debe ser el Señor. Nuestra única cobertura debe ser el Señor. Y firmes en esa fe que venga lo que venga. Porque sé mi esperanza, y es lo que produce fe, o sea, lo que mi fe produce es esperanza, de que al final va a salir el sol. Que al final las aguas se van a calmar. Que esto va a pasar. Esto también pasará. Creo que esa es una promesa que debemos tener en nuestro corazón, que esto pasará. Me agarro al Señor porque sé que voy a salir de esta, porque voy a superar esto. También cuando nos vaya bien, Willy. Claro, no, no. Cuando nos va bien, hay que tener también esa... A veces es más difícil. Es más difícil. Mantenerse. Pero mantenerse, sobre todo, tener, digamos, la templanza de decir, me va muy bien, pero esto también va a pasar. Ya. Cuando me vaya mal, no voy a mirar en contra de Dios, sino que voy a pasar esta época o este tiempo disfrutando de lo que tengo, de lo que Dios me da, pero mi vida no está sujeta a las circunstancias, ¿no? Claro, por eso era muy curioso que el día 22 siempre, ¿verdad? Y hay realities que todo. Y le tocó un millón, le tocó no sé cuánto, le tocó la lotería y cambió su vida. No. Al revés. Entonces, que el dinero ayuda es innegable, lógicamente, ¿no? Pero al final tú eres quien eres. Y eso es lo que hay. Es decir, te pueden tocar 20 millones de pesetas, o de, perdón, de euros, estoy todavía, y tener, por ejemplo, un cáncer y ¿qué haces? Que sí, que puedes ir a los mejores médicos, que igual puedes ir a Houston, y los pobres no pueden ir allí, pero es Dios quien decide si vives o si te vas. Entonces, da igual que tengas 20, 30, 40, 50 millones, o lo mismo que el que tiene nada, 400 del subsidio, está en el mismo problema. Entonces, ¿que el dinero ayuda? Ayuda. O sea, eso es innegable, lógicamente, porque vivimos en una sociedad totalmente que tiene que ver con lo que tienes, ¿no? Pero, qué importante es que la gente volviera otra vez a plantearse que lo importante es lo que soy. Lo que soy, ¿no? Y como hijo de Dios, lo tengo claro, y si me tengo que ir, me voy. Yo ya lo tengo, ya lo tengo hablado, ya lo tengo hecho, entonces no tengo ningún problema si me tengo que ir. ¿Que me gustaría quedarme por ver la evolución de mis nietos, de mis hijas y de mucha otra gente que quiero? Sí, sí, ¿para qué voy a negarlo? Pero, quiero decir, yo he vivido, he vivido como he querido, nadie me ha obligado a ser creyente, nadie me ha obligado a ser pastor, ni a trabajar en el ministerio, he sido lo que yo he querido. Han venido tiempos buenos, han venido tiempos malos, pero siempre he sido yo el que he querido hacerlo. Entonces, estoy contento, me voy, ya. Es muy curioso que ahora que se acuse a los cristianos y se quiera relegar a un sentimiento íntimo en el que no compartas tu fe, sin embargo, no hagas proselitismo, cuando hay algo bueno en tu corazón, tú lo que quieres es expresarlo. Cuando te va bien, quieres compartirlo, eso es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros, ser generoso, compartir lo que tienes, y qué mejor regalo que la vida eterna, y eso es lo que queremos compartir con los demás. Claramente, la religión ha hecho mucho daño y la religión ha montado estructuras que había que pagar al final de mes y se ha creado una codicia alrededor de las estructuras religiosas que han producido mucho mal a la verdadera fe. Pero, curiosamente, los movimientos, las ideologías de este mundo, son peor, son más proselitistas que las religiones. Encima van con una especie de falsa moralidad, una superioridad moral, que van imponiendo su pensamiento, ya no te lo quieren convencer, es que te lo están imponiendo. Sí, no, no. Entonces, oye, me estás relegando al ostracismo por querer compartir mi fe, pero tú estás compartiendo tu ideología peor que una secta o que un pensamiento religioso, imponiendo tu forma de pensar, incluso castigando socialmente a aquel que no se acopla a tu pensamiento, ¿no? Y, bueno, yo vengo a compartir de la vida y no me voy a callar. Es que no voy a poder callarme. Si realmente el Espíritu Santo está en mi vida, yo no puedo callar y negar la mayor, aunque tenga consecuencias para mi vida, ¿no? Aunque acabe la cárcel. O sea, qué buena manera de acabar en la cárcel. Claro. No por robar, no por hacer daño a nadie, no por engañar o por abusar, sino por predicar el Evangelio, ¿no? Yo creo que hace poco detuvieron a una mujer, ¿no? Que estaba orando en Londres enfrente de una clínica abortista, ¿no? Y estaba en silencio. Y el policía le preguntó, ¿qué hace usted aquí? Y dice, no, estoy orando. Y dije, a ver. Y se la llevaron a calabozo a una señora, ¿no? Qué bonita manera de acabar en la cárcel, ¿no? No, genial. Por causa de... Claro. Y sabemos que va a salir el sol. Sabemos que, aunque haya sombra de muerte, sé que tú estarás conmigo, ¿no? Yo andaré confiado. Y eso es lo que no entienden aquellos que no conocen al Señor sentirse confiado y tener paz, ¿no? Creo que la paz es algo que no abunda en nuestra sociedad. No por las guerras, sino por la paz en el corazón. Sí, la paz interior. Noche de paz cantamos, ¿no? Sí, sí. Cada vez se canta menos. De verdad. Creo que ahora caen mejor los villancicos tradicionales que no dicen nada. Sí, las peces del agua. Pero mira cómo beben los peces o la no sé qué se está peinando. El borriquito. El burrito sabanero. Es verdad, el burrito sabanero. Que este no es nuestro, no es español, es de América Latina, pero bueno, es el que más se canta en todos estos. Entonces, pero en Noche de paz yo creo que además con toda la connotación que trae, que tiene este villancico, ¿no? O este himno. Pero sí, yo creo que nos cuesta y hay gente que busca en el yoga, en la meditación, en un montón de sitios paz y no hay paz, ¿verdad? Y el otro día hablábamos del proselitismo, es decir, que se nos acusa de que somos proselitistas, pero yo alucino cuando la gente apunta a su hijo con un año a su equipo de fútbol, no tiene derecho él a elegir cuando quiera lo mismo. O cuando por cuestiones sociales lo bautizas, pues no es mejor que él cuando quiera decidir lo haga, etcétera, etcétera. Pero nos acusan a nosotros. Y si salimos, o sea, quiero decir, tu equipo gana un título grande y tienes permiso para colapsar la ciudad en un sitio concreto donde te reúnes para celebrarlo, que está bien, pero nosotros no podemos. Nosotros tenemos que hacerlo de puertas para adentro. Llama mucho la atención el hecho de manifestar públicamente nuestra fe. Mira lo que dice precisamente, el versículo 8, dice, venid, ved las obras del Señor que ha puesto el asolamiento en la tierra. O sea, está diciendo, venid, ved, conoced el testimonio. Y creo que la mayor manera de evangelizar siempre ha sido el testimonio, ¿verdad? Entonces lo hacemos más, ¿no? El hecho de testificar con, mira, yo tenía estos problemas o me pasaba, o era así, o mira lo que ha pasado en mi vida, ¿no? Y entonces las experiencias personales hablan de Dios, ¿no? De decir, oye, mira, yo soy el claro ejemplo. No es lo que todos te cuentan, es lo que tú ves, tú me conocías antes, sabes de dónde vengo. En la época de Jesús, ¿no? Cuando sanaba, ¿no? El leproso iba cantando la gloria, dando gloria a Dios por todas las calles. El caso del ciego, ¿verdad? Que iba publicando a todo el mundo, mira, el Señor me ha sanado, ¿no? O sea, ¿cómo puedes callarte cuando Dios hace algo bueno por ti, no? No deberíamos callarlo, ¿no? No, yo creo que no. Va que hubo, acuérdate que hubo un tiempo donde parecía que tenías que ser muy malo, muy malo, muy malo para dar tu testimonio. Ah, Es decir, especialmente si había drogodependientes, eso, a ese le escogías para que cuando en el parque o cuando estabas haciendo algún, algún acto evangelístico, ese testificara, porque les iba a impresionar. Porque era impresionante, claro, claro. Claro, pero sin embargo la gente empezó a pensar, a darse, dice, claro, yo no soy malo, si no soy malo, Dios, yo no necesito a Dios. Si no caigo en el fango, como no caiga allá abajo. Eso es para esos, para esos, ¿no? Y fue malo, pero, y luego la otra cosa que nos ha pasado como creyentes es que no nos pasa nada. Entonces, claro, cuando no te pasa nada, ¿qué vas a contar? Lo que te pasó hace 25 años, ¿te acuerdas de aquella campaña que a mí me pareció muy interesante, la de mi esperanza, y me pareció muy interesante de cómo invitar a tus amigos y tal. Y claro, yo le decía a la gente, a mí me parece genial, pero si tú le llamas a un amigo que hace 7 años que no le llamas para invitarle a venir a tu casa para una pequeña merienda y ver un vídeo, te va a decir, ¿qué me estás contando? ¿Hace 7 años que no me llamas? Hay que tejer unas relaciones, ¿no? Claro, no, no, y tenemos que, es decir, las cosas que nos pasan, no te voy a decir que nos pasan a diario. Bueno, para mí despertarme y darle gracias a Dios por el nuevo día, para mí es muy especial. Pero, todos los días tal vez no, pero te tienen que pasar cosas con Dios. Claro, entonces yo recuerdo a un joven que en un retiro de jóvenes que me tocó compartir, ¿verdad? Y me decía, recién convertido, me dice, Willy, ¿qué puedo hacer para crecer en el Evangelio? Digo, pues mira, lo mejor es meterte en problemas. Y claro, se quedó un poco así diciendo, digo, mira, estás en el instituto, busca a ese almacarra al que se salta todas las clases, que se enfrenta con él, los profesores, digo, ahí se busca y empieza a orar por él. Y cuando Dios te ponga, háblale. Digo, y a partir de ahí van a empezar a pasar cosas que te van a obligar a hablar con él, a orar por él, etcétera, 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 y luego va a empezar a llamarte y te va a empezar a preguntar y te va a empezar y tú vas a tener que buscar en la palabra porque no vas a saber qué decirle, etcétera, etcétera. Digo, eso es meterse en problemas. Digo, así es como vas a crecer. ¿Cuál es el gran problema? Que yo creo que nos acostumbramos a culto de domingo, los que somos más activistas pues también de miércoles o de entre semana o la vigilia, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que en realidad es una costumbre. Sí, claro. Es decir, hay gente que se queda viendo la Fórmula 1 el domingo por la mañana y tú te vas al culto. Es decir, puede tener más satisfacción el que ve la Fórmula 1 si gana lógicamente el corredor que le gusta que tú que tal vez has ido allí has escuchado, has cantado y te vas. Y ese es el gran problema. Y ese es el gran problema. Por eso el salmista nos dice venid, ved las obras y después dice porque el Señor es nuestro refugio. Así es. Es decir, ¿qué ocurre? Cuando yo veo las obras de Dios empiezo a moverme. Empiezo a querer que pasen cosas. Y ahí lógicamente van a empezar los problemas pero siempre tengo que saber que Dios es nuestro refugio. Que el Señor es nuestro refugio. Y luego versículos más adelante lo va a volver a repetir. Sí, dice porque el Señor es nuestro refugio. El que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra que quiebra el arco corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y al final tenemos mucho trajín. Estamos muy ocupados. Tenemos muchas preocupaciones. Y oye, el Señor estableció un día a la semana y dice oye, el sábado, por lo menos el sábado. Pero yo creo que Dios es como decir al menos un día. Pero Él quiere que todos los días pensemos en Él. Claro. Que lo que tú dices que demos gracias por la mañana. Que no dejemos para el día del domingo que has dicho ahora del culto. Ya el domingo iré al culto o el sábado iré a la sinagoga. No creo que Dios quiera conformarse con las migajas de nuestra vida. Yo creo que Él quiere ser nuestro Señor todos los días de la semana. Y a veces dejamos al Señor las migajas. Conoced que yo soy Dios. Tened una relación personal conmigo. Al final, no de oídas, no que me han contado, no. Tengo una experiencia personal con el Señor. Refúgate en Él. Y que a mí siempre me llaman esa parte de Dios, de un Dios sí, omnipotente, un Dios enorme, gigantesco, pero que es cercano a nosotros, que se hizo hombre en la historia de la Navidad para caminar entre nosotros, para sentir lo que nosotros sentimos, para experimentar, superar todas las expectativas y convertirse en el enlace roto entre el hombre y Dios y el Padre. Y por eso me gusta la historia de la Navidad en el sentido de que Dios siendo Dios se hace hombre para estar más cerca de nosotros. Sí, pero fíjate, es increíble porque yo creo que el versículo ese de estar quietos nos cuesta, nos cuesta. Mucho, mucho. Yo creo que al final siempre pensamos que lo que has de hacer lo tienes que hacer tú mismo porque si no nadie lo va a hacer por ti. Pero con Dios es totalmente diferente. Él te dice estate quieto, quieto. Yo me ocupo. Pero estar quieto no quiere decir quedarte inactivo o desconectarte o pasar de todo. No, 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 no. Es estar quieto. Es decir, es una actitud pasiva activa que es complicado pero es decir, no voy a hacer nada, voy a dejar que tú hagas las cosas de confianza. Pero yo confío en ti. O sea, la parte activa que yo tengo es que confío en ti, en que tú vas a hacerlo. ¿Cómo? No lo sé. Que igual la forma en que lo haces no es la que a mí me gustaría. También es muy posible que pase, ¿no? Pero sé que tú lo vas a hacer. Con lo cual, con lo cual al final te das cuenta de que nos cuesta mucho. Creo que la sociedad hoy, yo, la gente, el móvil se llama no solamente por eso, sino porque cada vez, no sé por qué, todos cuando hablamos por el móvil nos movemos. Es que el móvil no sé si va por eso, imagino que no, ¿verdad? Pero todos nos movemos. Es decir, ni hablando por teléfono ahora estamos quietos. Que antiguamente pues era como un relax porque tenías un cable corto, luego los americanos inventaron ya el cable mucho más largo, luego empezaron ahí a inventarse los inalámbricos y luego ya los móviles, pero estabas ahí cerquita y ahí estabas quieto escuchando la conversación de la otra persona a tu lado. Lógicamente en aquellos tiempos no había compañías que llamaran vendiéndote doscientas mil cosas. Casi siempre la gente que te llamaba era en la mayoría de los casos amigos o gente conocida que quería hablar contigo. Con lo cual pues era muy bonito y esto es un poco lo que Dios decide estás quieto pues yo quiero hablar contigo. Es lo que tú decías antes. El sabat no se creó solamente para dejar de trabajar sino para que sea un día donde yo en lo único que piense es en acercarme a Dios. En estar con Él, ¿no? Y en eso pues los judíos lo llevan muy a rajatabla en general. Con lo cual digo Señor ¿cuánto me cuesta estar quieto? Siempre quiero hacer yo las cosas las quiero hacer a mi manera quiero que salgan y que salgan ya porque vivimos en una sociedad que es todo inmediato y Dios tiene tiene su tiempo y tiene su calma y la Biblia nos va demostrando a lo largo de toda de toda la historia como Dios se toma las cosas con calma y contra más calma le aplica mejor resultados suceden ¿no? Así es porque además es cuando yo creo que cuando yo valoro más las cosas es cuando las hace Dios si las hago yo bueno he conseguido un objetivo he conseguido lo que me proponía o no ha salido mejor o peor bueno son mis resultados de mi trabajo pero cuando veo la mano de Dios dices wow el Señor me ha ayudado aquí veo que Dios ha intervenido y es ese testimonio que decías antes pequeños testimonios en nuestra vida que vas viendo que Dios existe que Dios está contigo porque ves cosas que no puedes explicarlas y ves situaciones que solamente Dios puede resolver y a mí me gusta dejarles lado a él no intentar yo resolver lo irresoluble sino que yo pueda resuelvo lo que está a mi alcance lo que no está a mi alcance tengo que confiar en el Señor claro ni me agobio o no debería no debería agobiarme o no debería preocuparme demasiado porque en total no está a mi alcance por lo tanto confía en el Señor nos dice que el Señor seré exaltado entre las naciones enaltecido seré en la tierra el Señor de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob hemos hablado aquí muchas veces de generaciones que bueno es cuando dice hablar de Dios de Abraham de Jacob de Israel no es que que Dios va con nosotros nos acompaña está con nosotros estará con nuestros hijos y espero que siga con nuestros nietos hasta la séptima generación al menos claro pues sí pero él siempre es decir la idea de la idea de acompañar es es muy interesante ahora pues cada vez hay menos menos no pero antiguamente sobre todo en los pueblos donde donde yo soy verdad pues cogías el camino y con con tu esposa o con otra persona del pueblo ibas ibas charlando y se iban creando vínculos se iban creando recuerdos y eso era la compañía verdad eso era la compañía y eso es un poco lo que Dios hacía con Adán y Eva en el huerto del Edén era acompañarles verdad y y estar con él no es no es alguien que que viene a imponer que viene a exigir sino simplemente es es un caminar juntos y yo creo que esto se ha perdido un poco es decir ahora se habla mucho sobre todo en los matrimonios de que cada uno tiene que tener su espacio y eso no me parece mal pero a veces los espacios son tan grandes que prácticamente no nos somos dos líneas paralelas que no nos encontramos en ningún sitio por lo menos que sean líneas que en algún sitio nos encontremos entonces y creo que a veces esto nos pasa con Dios también verdad sabemos que Dios está a nuestro lado nosotros caminamos por otro pero son dos líneas paralelas es decir Dios va por su raíl nosotros vamos por el nuestro y nunca nos encontramos con lo cual cuando vienen las situaciones complicadas difíciles no sabemos porque realmente no tenemos incluso pensamos muchas veces que Dios se ha alejado de nosotros pero en realidad no es decir es decir Dios sigue Dios es inmutable así que él sigue por su línea siempre pero los que nos desviamos en nuestra línea somos nosotros y cada vez nos vamos apartando más por lo tanto tenemos que volver a recuperar a mí me da mucha pena ahora viendo algunos algunos anuncios y algunos proyectos abuelitos que les regalan un robot que habla con ellos y digo ¿dónde están sus amigos? no tiene amigos no tiene a nadie ¿dónde está su familia? ¿quién le acompaña? porque un robot de inteligencia artificial pues puede ser muy interesante incluso te va a decir lo que tú quieras escuchar toda la vida pero qué interesante es cuando viene un amigo que te acompaña y te dice pues no esto no es así y de repente dices ¿qué pasa aquí? entonces no sé a mí me da mucha me da mucha pena ¿no? hay un anuncio por ahí de una compañía que me da muchísima más pena ¿no? es decir en vez de un abrazo de tu nieta lo mejor es una oferta de tu línea móvil ¿dónde estamos? ¿dónde estamos llegando a mí un abrazo de mi nieto y ya me puedes hacer la oferta de móvil que te dé la gana o sea la que te dé la aunque me lo das gratis no tiene comparativa no tiene comparación ¿no? y yo creo que esto es tenemos que recuperar saber que Dios es nuestro refugio que Dios es nuestro amparo que el día como tú decías va a clarear pero saber que que tenemos que buscar la compañía de Dios porque él la va a buscar siempre él siempre porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo eso es para volver a recuperar la posibilidad de tener compañía de de estar juntos ¿no? de y yo creo que tenemos que ver ¿por qué? porque Dios sigue deseando hacer obras y que nosotros las veamos sí porque como dicen por ahí si cae un árbol en la mitad del bosque y nadie lo escucha se escuchará claro Dios ha hecho lo que ha hecho para que lo veamos claro y porque él quiere compartirlo con nosotros porque él es amor su naturaleza es amor entonces él quiere manifestar su naturaleza con nosotros para eso nos creo para amarnos y para comportarse como ese padre entonces al final los que hemos dado la espalda a Dios somos nosotros cuando veas guerras cuando veas hambre cuando veas enfermedad todos son inventos del hombre precisamente porque al estar alejado de Dios eso es lo que produce el hombre entonces no le eches la culpa a Dios de la obra del hombre realmente mentalízate que si nosotros estuviéramos bajo el refugio de Dios yo creo que las cosas nos serían bastante mejor ¿verdad? yo creo que yo firmemente que sí es decir siempre se le echa la culpa a Dios yo creo que es el recurso fácil ¿verdad? pero la realidad es que nosotros nos estamos cargando el planeta estamos cometiendo un montón se habla de genocidios pero lo que estaba ocurriendo en el cuerno de África con el hambre y con la sequía y que nadie haga absolutamente nada y en otros muchos otros países de África o muchos otros países en el mundo y es todo nosotros o sea todo es la avaricia el egoísmo de los seres humanos o sea no le digamos Dios el pobre está ahí lo dejamos al margen lo dejamos al margen luego solo lo tenemos para echarle la culpa la culpa es tuya o para pedirle ayuda a la desesperada ¿no? sí pero en realidad es un poco decir sácame de sácame de este problema pero es como quien tiene un coche viejo y le deja tirado y dice bueno arráncamelo por lo menos que llegue a casa pero no lo voy a arreglar pues si no lo vas a arreglar pues tarde o temprano volverás a tener y esto es lo mismo no queremos saber nada de Dios y volvemos siempre a darle la vuelta y a caer en el mismo en el mismo problema ¿no? es decir como el cerdo que vuelve al charco después de haberlo limpiado bien 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 pues nos pasa lo mismo siempre ¿no? entonces yo creo que Dios nos está tendiendo una mano y en Navidad creo que es muy bonito saber que Dios nos está tendiendo una mano y que está diciendo aquí estoy si todavía os interesa la oferta está abierta es vuestra y es gratuita así es Willy muchas gracias nada te deseamos lo que queda de año que tengas un día especial junto a familia y que Dios te bendiga igualmente nos vemos el año que viene a todos los que nos ven y los que nos escuchan gracias a vosotros por estar aquí en Radio Solidaria y en Solidaria Televisión que recomendarte en estos días tan especiales que vuelves tu rostro al Señor que mires al Señor que puede ser tu refugio y que los tiempos que vienen y los tiempos que hay a nuestro alrededor son peligrosos y van a ser duros mejor estar con la cobertura de nuestro Señor y que tengas a Dios de tu lado hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!